Así lo manifestó el alcalde de este municipio, Alex Díaz, a referirse al presupuesto del año 2018, el cual será sometido el 29 de diciembre, según lo afirma el representante del Cabinto. Nosotros lo entregamos ya a la sala, a la honorable sala capitular, y pues estamos en espera de una extraordinaria, que ya el presidente de la sala, pues nos ha manifestado el ingeniero agrónomo Miguel Indíaz, que será el 29 de este mes, la extraordinaria que se hará para la aprobación del presupuesto de la ciudad, que tiene una visión y una misión clara de seguir desarrollando todos los sectores de San Francisco Macorís, dentro de las posibilidades que nos da el presupuesto. Por lo que, aprobado esto, ya tenemos entonces un plan estratégico, un plan POA, para poder trabajar en lo que significa el desarrollo, en todo lo que en obras, en infraestructura y en visión nosotros queremos dejarle a San Francisco Macorís. Esto nos motiva a que ya en enero y febrero estemos haciendo un llamado para licitar las obras y seguir trabajando, ¿verdad?, en cada una de las necesidades del presupuesto participativo, en las comunidades y la visión ejecutiva, todo lo que corresponde a seguir embelleciendo y seguir dándole una visión de desarrollo a San Francisco Macorís. NTN, Giovanni Paulino